Miren qué bonito, pero está lloviendo, miren qué me acompañan, aquí está mi niña, ahí la saludó, y aquí andamos con el grito, es bien bonito, bien bonito, pero está lleno de gente. Han hecho champas, bien bonito, hay que ir a toda manera de grabarles algo, vean, aquí está mi bebé, mi niña, nos adictó venir acá, así que aquí andamos, y está lloviendo, está lloviznando, está lloviznando un poco, así que, esperando un pan, un pan, para comer, Ok, bueno, después les sigo grabando, ok, bye.